Soy Francia Aedo y tengo 22 años. Soy orfebre. Cuando tenía 16 años yo empecé a trabajar en la feria navideña de acá del Parque La Castrina y ahí grababa metales, grababa cadenas o medallas, cosas así chicas y ahí me empezó como el bichito de hacer artesanía en metal y me empezó a gustar eso. Lo que ven acá es como más original que no se ve en otro lado. Lo hago yo y es como una forma de interpretar mi arte más que nada. Y a la gente le gusta. El trabajo de metal es precioso, tanto sea la plata, el oro, el platino también se trabaja, de todo, cobre, lo que a uno le guste. A mí por ejemplo me gusta la plata, me encanta la plata porque es manejable, es blandita para trabajar, no como el cobre que es más duro o el oro también que es súper duro para trabajar y es más delicado. Y bueno, también se trabajan las piedras, se pueden engastar. Van a tener una pieza auténtica y eso lo garantizo yo. Ellos siempre me han apoyado al 100%, siempre me dicen tú vas a hacer lo que te gusta y si te llenas, pa' acá. Al final las lucas no son tan importantes como la felicidad. Y eso siempre me han enseñado. Obviamente igual ayudo en mi casa y todo y gracias a ello estoy acá. Me dijeron de un fondo que había en la municipalidad y bueno, fui, postulé. Me compré la mesa, una mesa, un banco joyero, que eso vale, igual es caro. Me compré una chaponera igual, que es para fundir metal. Me compré algunas cosas para la dremel. Una hilera que es para hacer alambre, que es más, trabajo más minucioso. Y otras cosas que están ahí en mi taller. Si uno lo hace con amor y vocación, le va a ir bien. Y si es perseverante, lo puede lograr. Si al final cualquiera puede hacerlo.